Hola amigos de StoneLine CTV, bienvenidos a este su canal de YouTube, gracias por acompañarnos y seguirnos pues el día de hoy estaremos haciendo el unboxing del segundo tomo de Agatha Christie, Muerte en el Nilo pues como les decía amigos el día de hoy vamos a hacer este unboxing del segundo tomo de Agatha Christie de la colección, este tiene un precio de 130 pesos, aquí lo dice y pues estaremos compartiendo ciertas cosillas que aprendimos también en este tiempo que estuvimos checando lo de la colección primeramente antes que nada pues les mando un fuerte saludo a todos nuestros amigos de diferentes países que nos siguen aparte de aquí de Ciudad de México, pues también a nuestros amigos de España, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y todo aquel de habla hispana que nos hace favor de acompañarnos dentro de estas transmisiones pues les mando un fuerte abrazo, gracias por tener esto en común con nosotros que es no hay mejor amigo que un libro, pues gracias por seguirnos en esta sección ya saben que cuando nos mandan sus mensajitos, pues los compartimos estamos pendientes de lo que nos dicen y cositas así, ¿no? pues bueno, quisiera agradecer primeramente que nada a todos ustedes que son seguidores de aquí del canal y segunda pues vamos a ver esto, ¿no? ya como lo habíamos dicho íbamos a hablar de la mayoría de las entregas no de todas, pero sí la gran mayoría de las entregas de esta gran escritora de Agatha Christie y como pueden ver este pues nos llegó en un cartoncito este todavía dice la biblioteca definitiva de la gran dama del crimen y el misterio y no quedó ninguno muerte en el Nilo el asesinato de Roger A. Croix muerte en la vicaria y muchos más la creadora de dos investigadores míticos Paul Rock y Miss Marpa ¿no? Hércules Paul Rock y Miss Marpa esta colección como saben nos lo está trayendo Planeta de Angostini aquí ya dice Planeta de Angostini.com.mx por si quieren checar lo de las entregas y demás que estamos diciendo referente a esta colección aquí vemos del otro lado este cartoncito que dice edición de lujo abate a Christie descubre los mejores relatos policíacos de intriga en cada libra un misterio desconcertante te atrapará y pondrá a prueba la próxima edición es la de no y no quedó ninguno el mejor que se ha dicho que es uno de los mejores títulos que ha tenido Agatha Christie dentro de su colección pues lo vamos a poder tener cerca de nosotros aquí en el recuadro verde dice una colección exclusiva cuidada en todos los detalles libros encuadernados con tapadura con estampados en plata cubiertas impresas en geltex gafrado lagoportadas de ilustración únicos especialmente creadas para cada título y aquí en el cuadrito dice otras obras de la colección el asesino de Roger A.Croix cinco cerditos muerte en la vicaria el misterio de la guía de pero carriles un cadáver en la biblioteca el misterioso caso de Stiles cianuro espumoso muerte bajo el sol el caso de los anónimos y muchos más ahora aquí viene una polémica que nos estaba compartiendo nuestro amigo José Acosta que también nos amablemente nos mandó un mensaje que dice cada 14 días en los puestos de revistas tiendas de autoservicio y departamentales es donde vamos a poder adquirir nuestras publicaciones pues dice a partir de la edición 21 será semanal aquí es la duda que nos surgió porque regularmente lo que digo no creo que sea porque regularmente serían muchos tomos para que ya esto fuera semanal a lo que voy si ustedes checan también esta información dentro de la página de Planeta de Angustini va a decir lo mismo pero a lo que voy que el folletito que traía el primer libro dice cada a partir de la entrega 12 será semanal ahí es donde yo voy más de acuerdo porque en vigencia con otras colecciones que han salido aquí en Ciudad de México regularmente no tardan tanto así exageradamente hasta la 21 por decir en la cual pues vaya a llegar esta publicidad entonces yo yo calculo que todos nos dejemos prevenidos y nos tomemos en cuenta pero si yo también voy a favor de que dice después de la entrega 12 yo creo que fue un error de impresión será semanal entonces vamos a checar eso con calma y pues veamos que es lo que pasa pero si todos prevengamos si sale hasta el 20 pues estaría genial porque pues cómodamente nos van a dejar adquirir esta colección puesto que a partir de la entrega 3 en adelante se supone ya tendrán un costo de 200 pesos ahora sí que pues iba a subir rápidamente el precio pero según esto ya se va a quedar en ese precio según esto lo que nos dicen ya se quedaría fijo de 200 pesos esperemos esperemos que su promesa se cumpla y realmente lo hagan porque regularmente a partir de ciertos números regularmente de la 10 o hasta veces de la 20 ya hay otro incremento adicional esperemos que pues no suceda así tan drástico porque pues vamos los libros si están bonitos si están coquetones pero pues también en cuestión de contenido y demás pues son muy pequeños a comparación de las colecciones en las cuales pues incremento en ex pues hasta cierto caso en exceso pero vamos a ver que pasa pero si les digo que a partir de la siguiente entrega ya costarán 200 pesos para que también ustedes hagan la prevención para adquirirlos también me hace ver que también si es cierto algo que se me está olvidando estos tomos los pueden encontrar principalmente en puestos de periódicos aquí en Ciudad de México con sus amigos los boceadores lo digo más que nada porque también si quieren acercarse con ellos y prever sus compras pues platican con sus amigos los boceadores y me sabes que yo la voy a juntar ahí te encargo mucho que me consigas el tomo que viene más que nada porque en cuestión de distribución ahora sí que la grande la que se encarga de repartir todos los títulos hay veces no es equitativa y da preferencias a tiendas grandes en la cual se llevan sus bonches de libros o de presentaciones dependiendo de lo que se está haciendo y luego pues inclusive a nosotros nuestros amigos de la friquitienda Sonaguit pues también luego nos castigan un rato y no nomás nos dan uno o dos o así dependiendo o tenemos que reservarlos previamente pues siempre también si quieren adquirirlo con nosotros en la friquitienda Sonaguit pues manden un vía en box y reserven y prevengan su copia anterior pero si es algo que les quería decir porque hay veces que se agotan en ciertos lugares y dices vas y ya te ganaron los únicos dos que llegaron y pues si hay pleito en ese aspecto y luego vas cómodamente a una tienda grande y dices no manches aquí pululan aquí hay en gran exceso y luego ni se los acaban ese es el problema porque a veces cuando los regresan se va directamente a la bodega de distribución y se quedan guardados y desgraciadamente de ahí no salen hasta que se les vuelva a ocurrir y ese es el problema que dices bueno mientras en otros lados donde la gente los quiere no hay bueno ya vamos a lo que sigue ahora vamos a hacer el unboxing como ven esto es todo lo que traía esta vez no trajo folletito vamos a despegarlo aquí como saben le trae su chiclote que me encanta esto del chiclote porque ahorita como pueden ver cuesta trabajo sacarlo pero este a veces cuando los dejas así se caen solitos y se es no hay 20 bueno vamos a abrirlo aquí otra vez vemos que ya prácticamente la envoltura se sale sola ahí está miren vale igual trae un librito un librito un folletito que aquí nos hace entera de cual va a seguir la siguiente entrega que estaría padre si es que todos los van a manejar porque así ya vamos a tener un orden referente en la página que nos dieron para checar todo esto si vienen algunos pero no vienen todos y en preguntas frecuentes pues te podría decir que no nos dan mucha información realmente a lo que necesitamos saber entonces pues mejor que nos mantengan así al corriente lo que sepamos cualquier dato pues lo vamos a compartir con ustedes pero realmente pues no sabemos aquí vuelvo a decir lo mismo que atrás de 14 días en puestos de periódicos tiendas de tu servicio y aquí dice a partir de la edición 12 aquí otra vez empieza el choque ya vieron aquí luego luego apareció en la 12 por eso les digo yo voy que más más certera sea esta información porque pues como que estos folletitos son publicados aquí y debe tener más inclusive los cartones yo digo que tienen un error de impresión vamos porque no son las mismas máquinas impresoras que distribuyen entonces la que tiene este distribuir cartoncito pues ha de tener el error del 21 y la que trae estos folletitos y estos unos 10 centos lo demás bueno muerte en el hilo Agatha Christie este es donde se debutan ambos personajes que es Cérculos por Robin el detective y Miss Marple es lo que sabemos aquí este caso emocionante donde combina a estos dos personajes creados por esta gran escritora nos van a dar un realce referente a la historia aquí como pueden ver se ha dicho que las portadas fueron creadas para esta edición aquí podemos ver como que estas poderosas pirámides que hacen referencia podría ser a Giza las pirámides de Giza aquí va el barco y miren que bonita que es lo que sale aquí los destellos plateados y aquí en Ciudad de México le decimos plateados tío y miren este rayito de sol ahora referente a la portada dice muerte en el nilo y con el sello de Agatha Christie ahora bien vamos a empezar a revisarlo como saben no vamos a entrar tanto detalle porque la verdad como dijimos en el video anterior no hemos tenido tanto material referente a esta escritora por lo cual desconocemos al 100% bueno casi al 100% su contenido entonces lo iremos descubriendo ya después les haremos nuestros videitos te lo cuento a mi manera pero ahorita pues prácticamente somos nulos porque como lo dijimos no hubo mucho movimiento aquí en Ciudad de México referente a esta escritora entonces en algunas librerías en algunos lugares no se encuentran tan fácil o como les digo las editoriales son muy pomposas y luego exceden en costos presentaciones y demás entonces ahorita aprovechando que están saliendo pues hemos ido adquiriendo estas piezas que iremos conociendo juntos en este caso nuevamente las hojas de encuadernación de forro combinan con la portada se dan cuanta cafecita en lo que la otra azulita aquí viene muy coquetas como les dije son hojitas medio gruesas muerte en el nilo con estos márgenes que también están muy bonitos ahora vamos a ver la sorpresa bueno ahí está antes de aquí nos comparte lo que fue la hoja editorial donde nos da los datos de este grupo planeta de angostini historia planeta de angostini y bla 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 como dijimos aquí si tiene quien nos traduce vamos aquí en la parte de este lado que se ve mejor Agatha Christie muerta en el nilo dice traducción dice traducción de hc crunch y según esto dice ilustraciones de muy Ricardo en el 2021 planeta de angostini ahora con nuestro amigo Adriano C que también es uno de nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos por nuestro canal de youtube nos hace de ver que en los libros de anterior que fue la de la de Oriente Express venía una hoja de personajes y vamos a ver si también lo trae porque dice que anteriormente en otras presentaciones en otras ediciones no traía esto bueno aquí vamos a hacer la de suspensor pues no aquí salta a civil burnet y quien también le gusta viajar por el mundo segunda hoja primera parte personajes por donde en de aparición pero viene en blanco viene en blanco no lo dice y aquí ya empieza el capítulo uno aquí ya me surgió la duda si realmente así fue pensado o no los pusieron a propósito pero dice si primera parte personajes por orden de aparición y no hay nada no hay nada lo estamos descubriendo entonces a mi amigo Adriano pues no sé si esto vaya a repercutir porque decía que dependiendo de eso pues ya él va a ver si consigue o considera adquirir la colección o no pues aquí pues no sé por qué ya ha fallado pero bueno y aquí empieza el capítulo número uno y ya como lo habíamos mencionado este anteriormente no trae ilustraciones entonces es un es un texto bueno un texto continuo nada más separado entre capítulos o hoja en blanco aquí lo que vemos que viene fraccionado en los números romanos ajá 27 y así se ve infinitivamente 8 vamos a estar seguido hasta el 10 bueno vamos a la parte de atrás a la cual despeja nuestras dudas igual viene con su hoja de porro tiene una hoja en blanco y luego ya viene no no viene separado ni por capítulos aquí nos dice que son 333 páginas aquí dice aquí ya viene con número 30 acá a ver vamos a ver aquí ya viene en 29 25 24 21 miren aquí viene la colocación eso es lo que vimos también en el otro vapor carne cubierta de paseo el salón los números y acá viene la ubicación de los camarotes para que nosotros lo tengamos acá abajo dice paño ok bonito 15 13 ok entonces si viene por capítulos son 30 capítulos y aquí lo que viene es que en las ciertos los párrafos algunos párrafos o secciones vienen separadas por números romanos 5 3 2 y a lo que viene es el 1 aquí dice número 1 y acá viene segunda parte Egipto en la página 47 aunque la primera parte venía así en secciones nada más separada por números romanos llegó hasta número 12 y luego ya empieza la segunda parte ok bueno está interesante se ve llamativo estos misterios muerte en el en estos lugares tan llamativos como lo es Egipto y todos esos lugares de desiertos y cosas por el escrito pues sí y hace más pues interesante el concepto para ver estos casos de investigación pues así está la distribución de este libro como pueden ver pues no nos faltó con la hoja de personajes es raro que venga en blanco eso es lo que sí se me hace raro tal vez era su intención en ponerlo pues después a refugiar y como lo dije pues este no tiene su cordón separador pero pues ahorita pues si si éramos curiosos con estos mismos proyectos que usamos como separador pues buenos amigos como ven esto es lo que sería la segunda entrega muerte en el nilo de la esta gran escritora Agatha Christie estaremos checándolo hoy vamos por calma porque no crean que no nos estamos leyendo porque no queremos porque también como saben en nuestro canal hay nuestra tv nos dedicamos también a otras reseñas de otros contenidos tanto de cómics mangas y algunos coleccionables entonces si estamos apurándonos a tenerlo esto y próximamente en nuestra sección de telecuentro a mi manera podrán saber un poquito más del contenido ya la temática y pues realmente el objetivo del libro como tal para que sean ustedes si adquirirlo o no pero pues mientras dejen si pudieron ver nuestro primer video podrán darse cuenta de lo importante y trascendental que ha sido esta escritora a lo largo de los años y que su material siempre ha sido un deleite sobre todo si te eres amante al suspenso al misterio a los detectives pues aquí la oportunidad que tienes para poder resolver algunos con estas grandes aventuras como siempre los estamos leyendo gracias por compartir con nosotros seguimos en nuestro canal y mandarnos sus mensajes cualquier otra duda que salga surja o demás la iremos sacando en otros videos gracias a nuestros amigos Adriano que pues nos hizo ver este detalle que anteriormente no se publicaba esta hoja de personajes en el del Oriente Express si salió y también saludos a nuestro amigo José Acosta que pues esperamos que estemos de acuerdo de que pues la publicidad y la vigencia va a ser los días 12 yo creo que es cuando va a cambiar a semanal si porque regularmente te digo nunca has tardado tanto y pues hacerse rojas nada más que nos manda saludos que dice que no se pierde nuestros videos gracias por estar con nosotros y a muchos amigos más que las apoyan con esos poderosos likes y a veces compartiendo nuestros videos les matamos un fuerte abrazo de Ciudad de México a todos nuestros amigos de otros países gracias por seguirnos también desde allá y también como siempre que nos comparten de que por ejemplo o la edición ya salió por allá o que está a punto de llegarles a su país como siempre este es un mejor método para estar comunicados y compartir este bonito gusto que es la lectura en No hay mejor amigo que un libro cuídense mucho hasta pronto que un poco más un poco más de que un poco más que un poco más